En tu programa Soy como los grandes que se unirán Un rancho de Nebu y le despedirán Voy a contar Eso, vamos, échale a la guana Ay, que onda efectiva les pagaron Y que nadie supiera Tu propia decepción Y que una costera Y que una roba Que yo de la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Yo me canté El pecanino cuando Y me vine a pagar Con un aplauso ¡Adiós! 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 ¡Adiós!